No, como cuando Bad Bunny dice, bueno, a mí me gusta Bad Bunny y todo, pero dice, yo me gasto en el club lo que usted tiene en el banco. ¿15 pesos? No, pues, qué belleza. Vas a seguir enamorada de un muchacho que solo te desprecia. Valórate un poquito. Con todos los millones que tienes encima y te andas regalando así. Pero es que tampoco es así como tú lo estás diciendo. Díganme si no soy la única que piensa que en lugar de estar lavando trastes, debería de estar lavando, pero dinero. Lo soltaron el otro día y ya se está ganando el pan con el sudor de su frente. Pues si se gana el pan con el sudor de su frente, con el del sobaco se hace millonario. ¿Tú viniste a comer o a buscar conversación? Dime, lo que quieres que no tengas de la noche. No, no, yo... Ya, ya, a mí me van a chiflar. Mira, me va a traer... Mira, ¿para dónde vas tú? Párate ahí, chica, párate ahí, Yuraima. ¿Qué es eso? Uno persigue un papagayo, persigue un autobús para ir para el trabajo, persigue un sueño, pero persigue un hombre. No, mi amor. 8 más 8. 56. Listo, ahora va la otra tarea, la de español. 10 palabras con J. La primera. Jesús. Jesús, muy bien. La segunda. Juanita. Juanita, muy bien. La tercera. ¡Hue puta! Si fuera legal, mató una gente, o mató un par de gente, yo pusiera un par de gente en fil y le doy con una aca. Por palomos que son y malagradecidos. Pensándolo bien, yo creo que el amor de mi vida es una mujer, y yo aquí tirándome la de hetero. De verdad. Dice que estoy gorda, dice que estoy fea. Mi amor, yo soy latina, y las latinas tienen sazón y sabor, y esto se llama muslo, y esto es un culazo, y ya quisieras tú. Pero como no puedes, insultas. Señor, y tanto que nos criticaron a nosotras las feas, las que no nos arreglábamos y todos. Mira ahora, estamos predominando, mi amor, porque usted es la bonita tan complicada ahora mismo, que no tienen quien le haga el pelo, las uñas, maquillaje y nada de eso. No, seca. Señora, yo necesito saber si usted tiene reserva. Sí, tengo alguna reserva. Porque yo soy una persona reservada. A mí no me gusta la confianza. Ni a mí tampoco, señora. A ti tampoco, ¿verdad? No. Aquí enterándome de que la mujer de mi ex me vive brechando por las redes sociales. Tranquila, amores, que aunque ese hombre esté asfixiado de mí, yo no vuelvo a ir para allá. Bye. Mamá me decía, tú ves, que yo estoy inquieta porque yo sufro de los nervios, entonces cuando bebo, se me desacoteja el cerebro. Pues no beba entonces. Me gusta. Ah. Sí, me gusta. Yo me bajo seis, siete cervezas de aquí a las once. Ah. Yo me bajo y después mezclo. ¿Y ahí es que te daña? Pero tú no puedes montar una vitrina porque tú no vas a poder atender. No, porque ya yo voy a dejar la bebida. Ah, y plástica. Yo voy a dejar la bebida, sí. Pero si es así, nosotros te ayudamos a montar todo. ¿Eso? Sí, sí. Tú lo que tienes que hacer la otra semana, traer una lista de lo que tú necesitas para esa vitrina. O nosotros te vamos a prestar el dinero. Yo, entonces yo lo devuelvo. Oye, amor. ¿Hm? Lo primero que yo te dije a ti antes de que tú y yo fuéramos novio es que yo estoy loca. Yo te lo dije a ti. Así que no venga como si fuera una sorpresa. Wow. Que tú estás loca. No. Porque yo te lo... Turn down, bubba. ¡Suscríbete!